De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Las bendiciones del amor del Señor están ahí contigo Y con todos los que te rodean y con todos los que te escuchan Eso es lo lindo, eso es lo lindo Que estas gotitas han ido goteando, goteando, goteando Y han ido rebalsando, rebalsando Ojalá, ¿no es cierto? Vaya a rebalsar, a rebalsar ¿Para qué? Para que este amor tú lo puedas llevar Estas bendiciones las puedas llevar A todos los que te rodean A todos los que pasan por tu lado Como el buen honor de Cristo, dicen, ¿no es cierto? Ah, como esa flor perfumada Eso es lindo, el otro día el sacerdote En la mesa así de la Madre Angélica decía Tenemos que ser como esa flor perfumada Esa flor que vamos a buscar nosotros Para llevar a nuestra mesa Para llevarle antiguamente a la mamita virgen Que se yo, al altar al Señor Que perfume, bueno, tú también Que también nosotros fuéramos ese perfume del Señor Que fuéramos ese buen olor Que la gente que nos ve La gente que está ahí mirándonos Ah, se respira paz Se respira amor Eso es lo lindo Eso es lo que tenemos que hacer Que ojalá así de lejos digan Ay, mira, viene esa persona Me quiero acercar a ella Porque siempre tiene una palabra de amor Siempre tiene algo positivo Algo que me llene el alma Y no decir, ah, mira, viene esa calle Me voy para la otra Porque esa persona, mmm, puro negativo Puro pelambre, pura cosa Entonces, tenemos que ir haciendo Pidiéndole al Espíritu Santo Que me ayude a salir siempre adelante En este amor maravilloso De ser ese olor El buen olor de Cristo Me pongo perfume Él decía, se pone perfume aquí Qué lindo, qué bien Para que el exterior vea Pero lo importante es ese perfume interior Que tú llevas al otro también Y qué nos puede dar ese perfume También nos ayuda el Espíritu Santo Y nos ayuda este librito Que estamos viendo, ¿no es cierto? Los cinco minutos del Espíritu Santo Y mira, viene para todos Mira lo que nos dice hoy día El Espíritu Santo actúa por todas partes Y deja estelas de luz En la vida de la gente El Espíritu Santo actúa En un ama de casa En un catequista En un trabajador Actúa en todos Y en todos Y en todos logra dejar algo bueno Y lo hace de miles maneras diferentes Él puede derramar algo bello También en un gran pecador Más allá de sus miserias Y de sus debilidades El Espíritu Santo actúa por todas partes Por aquí, por allá Por todas partes En todas las personas En la que está súper educada Con súper majista Y con súper allá Un alto puesto Con la persona que no tiene ningún estudio Que ha luchado Ha luchado Ha trabajado siempre Para sacar a lo suyo adelante Está en todo No tienen ni raza Ni idioma Ni postura física Ni nada Ni que tienen Ni que no tienen En todos En todos Sin hacer distinción Y de veinte mil Y cien mil maneras Como los millones del mundo que somos Esas son los millones de maneras diferentes Que el Espíritu Santo tiene Para llegar a ti Así que Digámosle Que ese Espíritu Santo Que recibimos en el bautismo Si no ha sido bautizado Ahí vamos Pídele Señor Quiero ver Quiero entrar en esta iglesia Que hablan del Señor Que eres tan lindo Que estás vivo Que me vas a ayudar Y trata de ver por ahí Con los sacerdotes Con tus personas amigas Que te están llevando Que están viniendo Eso Que te ayuden A llevar Y que se note Que ese Espíritu Santo Está ahí Y confía en Él Porque Él Que es el consolador Que Jesús prometió Ah Cuando yo me vaya Les voy a mandar Este Espíritu Santo Que estamos viendo Ya lo vimos Y Él está ahí Y nos digan No es para los juros Es para las monjas Para esas personas Que predican No a nosotros Que se va a preocupar De mí De Él Del más pecador Dice Y vino por eso el Señor Vino por nosotros Los pecadores Ah Porque nos vino a salvar Y nos ama así Y después nos va Corrigiendo con este alimento Nos va corrigiendo Con estas palabras Para que podamos llegar A ser Esa persona amada Y linda Que Él quiere Y mira Como el Espíritu Santo Nos viene Y nos dice aquí Ven Espíritu Santo Llénanos Llénanos de ti Ven A tratar de entender Esta palabra Que me quieres decir Para mejorar Amén Bueno Ayer ¿Se acuerdan que Estábamos con Ananías Que tú eras una Ananías Y yo era otra Ananías Que íbamos a llevar Esa palabra Al pecador Que no Nos desanimáramos Y sigue Acá sigue Acá sigue Y ahora ya Pablo Saulo Está predicando Y dice Pablo comenzó a predicar En las sinagogas Proclamando que Jesús Es el Hijo de Dios Todos los que lo oían Quedaban asombrados Y decían ¿No es este el que perseguía En Jerusalén En los que invocan Su nombre? ¿No ha venido aquí Para llevarse A los encadenados Ante los jefes De los sacerdotes? Pero Saulo Se sentía cada vez Más seguro Y discutía Con los judíos De Damasco Demostrando que Jesús Es el Mesías Palabra de Dios Aquí tenemos un ejemplo ¿No es cierto? Que la gente decía ¿Cómo este me está predicando? Y antes este venía A matarnos Venía con las cosas Aquí Entonces ¿Qué viene? Aquí A que tú y yo Vamos a predicar Y no importa Lo que hablen de ti Tú has cambiado Y vas a seguir cambiando En este camino Del Señor De a poco Te ganaste a mi cariño De a poco Me mostraste Tú el camino De a poco Me fuiste dando La vida De a poco Sanaste Tú mis heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto De a poco Descubrí Que estoy despierto De a poco Y te muestras Y te muestras Las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla en medio De las estrellas De a poco De a poco Te ganaste Mi cariño De a poco Me mostraste En medio De a poco De a poco Y te muestras En medio De las estrellas De a poco